Parte 4. ¿Cómo funciona este transmisor de cadenas, este transmisor de múltiples bytes? Pues vamos a verlo. Aquí, si os vais a la parte de Serial, varios Serial, aquí están todos los bloques que podéis ver. Vamos a ver, por ejemplo, el Serial, el transmisor de cadenas, el Serial TX String. Si os metáis dentro, veis, esta es una implementación que está hecha una parte en Verilog y la otra parte llama directamente al bloque de transmisión de 8 bytes. Esta es una forma de hacerlo en Verilog, pero yo os lo voy a contar a nivel gráfico de bloques para que entendáis el razonamiento hardware. Y eso lo podéis encontrar aquí en Serial, en la parte que pone Blocks, tenéis el mismo transmisor, este sería, es el mismo, funciona exactamente igual. Lo que pasa que este internamente está implementado a partir de otros bloques. Es lo mismo, o sea, el razonamiento de cómo se realiza esto, no depende de si lo haces en Verilog o en bloques, no. Esto tú lo tienes que hacer razonando en hardware, pensando en hardware. Y ese pensamiento hardware, como es en paralelo, se refleja muy bien con esquemas, con dibujos de este tipo. Y luego, lo transcribes a Verilog. Es decir, el Verilog no te da nada, no te permite hacer las cosas con un pensamiento distinto. No. Tienes que saber pensar en hardware. Y una vez que sabes pensar en hardware, lo describes usando Verilog. Lo que ocurre es que el Verilog es un lenguaje muy compacto y te permite hacer cosas que no tienes que tirar tantos cables gráficamente y cuando sabes manejar Verilog, pues describes el hardware de una manera muy rápida y muy fácil. Pero el razonamiento, la manera de pensar, es la que os voy a contar aquí. No, Verilog es un lenguaje de descripción. Tienes que saber qué quieres describir primero. Esa es un poco la idea. Entonces, os voy a enseñar primero este pensamiento hardware, que es el que realmente deberéis aprender. Y luego ya describís, pues utilizando circuitos sencillos, utilizando gráficamente y circuitos más complicados, pues usando directamente una descripción en Verilog. Bien, pues vamos a la colección. Si abrís el ejemplo 6.1, esto es un ejemplo ya de un circuito completo que es el que me transmite una cadena entera. Lo que pasa es que aquí no se llama el bloque, sino que está implementado tanto el ejemplo como el bloque, todo en un único circuito, para que sea fácil probarlo y cambiar cosas y probar. Primero vamos a sintetizarlo y vamos a probarlo, para que veáis que este circuito funciona. Ya lo hemos sintetizado. El escenario que tenemos es el mismo de antes. Y si yo ahora abro el script communicator, me conecto, le damos aquí al pulsador, pues este circuito lo que me saca es la cadena ola con la carita. Es el mismo ejemplo que hicimos con el bloque y con el pulsador, pero ahora está todo en un único circuito de Ice Studio para poderlo ver todo más claramente y que vosotros lo podáis editar. Bueno, pues la manera de realizar este transmisor de cadenas es, por un lado, tenemos la cadena, está almacenada en una tabla. Estas ya las conocemos. Es una tabla que la hemos utilizado muchas veces, una tabla que tiene 3 bits de entrada, porque esta tabla está dimensionada para, como máximo, poder transmitir cadenas de 8 caracteres. Si quisiésemos transmitir cadenas de más longitud, pues metemos una tabla mayor. Aquí tenemos, esto está basado en el transmisor serie de 8 bits, que explicaremos en el próximo vídeo cómo funciona. Y para direccionar esta tabla, pues tenemos un contador de 3 bits, que es el que me va a permitir acceder uno a uno a todos estos caracteres de la tabla. Bueno, pues siempre que hacemos un circuito específico, que hace algo específico, yo estos circuitos los llamo máquinas, para mí esto es una máquina que transmite una cadena, pues siempre estas máquinas están en dos estados, al menos. Por un lado, esta máquina puede estar apagada, es decir, el transmisor no está transmitiendo nada, o puede estar funcionando. Mientras esté funcionando, pues no podemos volver a arrancarla. Hay que esperar a que termine para volver otra vez a enviar la siguiente cadena. Pues ese estado, siempre utilizaremos un vía estable de tipo RS, que llamamos el estado del transmisor. Está apagado o está encendido. Y el estado de este vía estable es el que me determina la señal de busy. Es el que me dice, oye, que estoy funcionando o no estoy funcionando. Inicialmente, este transmisor está apagado, es decir, el vía estable está a cero. Y al estar a cero, lo que estamos haciendo con esta puerta AN, estamos bloqueando la entrada del contador. Es decir, que hasta que no lo activemos, este contador va a permanecer a cero, no va a contar. Y lo mismo este transmisor. Es que la señal viene por aquí, esta señal está aquí deshabilitada. Mientras esté a cero, por aquí siempre va a venir un cero. Con lo cual, tanto el transmisor como este contador no pueden funcionar, mientras el transmisor no funcione. Ahora, de repente, ya llega el tick de transmisión, que me puede llegar, en este ejemplo, me llega por un pulsador, pero en el bloque genérico, esto es una entrada que te llega de cualquier otro sitio. Pues bien, lo primero que ocurre es que se pone a uno este vía estable. Al ponerse a uno, queda habilitada, el contador ya puede incrementarse y el transmisor ya puede transmitir. Esas entradas ya están habilitadas. Inicialmente, el contador está a cero, con lo cual, estamos direccionando el primer carácter, que es la H. Esto ya lo comenté antes, esto queda también habilitado y aquí tenemos el cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa de cero a uno? Es decir, cuando activamos el transmisor, pues aquí lo detectamos con este flanco de subida. Aquí detectamos que, oye, mi transmisor ha pasado de cero a uno. Es decir, hemos arrancado y solo arranca una vez. Este es un tick que se genera solo al principio. Pues este tick llega por aquí. Como ya está habilitado, este tick llega sin problemas aquí, con lo cual incrementaría para apuntar al siguiente carácter. Y además, este tick inicial llegaría aquí y transmitiría el carácter que estamos apuntando inicialmente. Entonces, es decir, aquí hay una cosa que ocurre a la vez, es que se transmite el primer carácter y a la vez se incrementa para pasar al siguiente. Los dos ticks llegan a la vez. Bueno, pues aquí se le dice al transmisor que transmite el primer carácter, que en este caso es la H. Este lo transmite. Y cuando ha transmitido la H, el transmisor de 8 bits le dice, oye, ya ha terminado y emite por aquí un tick que entra por aquí, por esta puerta OR. Como esto sigue habilitado, pues llega por aquí. Y por un lado llega hasta al contador para incrementar y pasar al siguiente carácter. Y por aquí vuelve a llegar aquí para transmitir el siguiente carácter. Y aquí ocurre lo mismo. Transmite ahora el carácter del siguiente, el H, y a la vez el contador se incrementa para apuntar al siguiente carácter. Se hace, esta operación se hace a la vez. Y así tenemos un tick que va llegando por aquí. Se transmite, cuando se termina de transmitir el carácter, aparece otro nuevo tick que está constantemente por aquí dando vueltas hasta que llegamos al carácter número 7. Este es un contador módulo 7. Lo que va a ocurrir es que cuando llega al séptimo tick, esto vuelve a cero y se produce aquí un tick de overflow. Este tick de overflow está conectado directamente a la entrada rese del biestable. Con lo cual, en cuanto hemos transmitido el último carácter, se pone a cero este biestable y ya se queda apagado el transmisor. Con lo cual ya se deshabilita el contador, ya no puede volver a contar, se queda en cero y el transmisor ya no puede volver a transmitir. Aunque llegase un tick, ya esto queda bloqueado. Ya no vuelve a transmitir más. Esto es del ejemplo, es decir, por cada carácter enviado lo estamos visualizando. Aquí hacemos un flash, pero esto es simplemente por el ejemplo, para poder ver en el ejemplo lo que está ocurriendo. Y de esta manera ya veis el funcionamiento de este circuito, que es bastante intuitivo y bastante fácil. Y lo importante es saber este razonamiento, saber que hay un bucle espacial, que hay un tick que está aquí dando vueltas, y que se habilitan unas señales en función del estado que marca mi biestable, que me determina el estado de este transmisor. Hay un contador y hay una memoria. ¿Y cómo hacemos para transmitir cadenas de más? Pues simplemente habría que cambiar este contador, en vez de 3 bits, meterle un contador de más bits y una memoria más grande, pero el razonamiento del resto de cosas es exactamente igual. Y este no es un curso de Verilog, pero si lo quisiésemos describir en Verilog, primero tenemos que tener en la cabeza este funcionamiento, o uno equivalente, y luego, pues en vez de utilizar bloques gráficos, utilizamos sentencias en Verilog. Y me permiten hacer un código compacto para describir lo que está ocurriendo aquí. Ahora, el siguiente bloque que vamos a ver sería el transmisor de 16 bits, que es un caso particular de este. Es decir, sabemos que al final el que me transmite dos caracteres, pues sería un caso particular de transmitir solo dos bytes. Una cadena de dos bytes. Entonces necesitamos un contador de un bit. Ahora solo contamos cero y uno. Bueno, pues en este caso, todo el razonamiento es el mismo, lo que pasa que le hemos metido el contador de un bit, pues en realidad es un biestable de cambio. Que empieza por un valor inicial, y podría ser empezar en cero, pasar a uno, y luego volver a cero. Y ahí sabemos que hemos terminado. Bueno, en este caso, como tenemos aquí integrado tanto el ejemplo como el bloque, todo en un mismo circuito, aquí están los dos caracteres de ejemplo que queremos enviar, y como queremos enviar primero el de mayor peso, pues hacemos que este contador de un bit, que empiece primero en uno, y pasa de uno a cero, y luego de cero a uno, y la condición de terminación, ahora en vez de ser el overflow del contador, pues es el equivalente. Es este detector de flanco de subida. Como hemos empezado en uno, pasamos de uno a cero, hay un flanco de bajada que no detectamos, no es el fin, y luego al pasar de cero a uno, con este detector de flancos, se activa la señal que me hace un reset en mi estado del transmisor. Pero todo lo demás es equivalente. Claro, aquí no hay una memoria, en vez de una memoria, estamos utilizando un multiplexor, que es el que me determina que se envíe un carácter u otro. Digamos que es el ejemplo anterior, pues un poquito simplificado, en vez de una memoria y un contador, tenemos un multiplexor, y tenemos un biestable de cambio. Pero el razonamiento es exactamente igual que en el anterior. Y ahora ya, para entender completamente cómo funciona todo, solo nos falta por entender cómo funciona este transmisor de 8-bit, que va a ser muy parecido a como hicimos los transmisores síncronos, lo que pasa que ahora es una transmisión asíncrona. Esto lo veremos en el siguiente vídeo.